Después de la post pandemia, la economía en Austria sí que ha ido variando radicalmente. Para el año 2023, según estadística Austria, la inflación llegó a un 7,8%, cuatro veces más de lo que se esperaba para ese año. Ahora chicos, ustedes me dirán, ¿cómo es vivir en Austria en este 2024? ¿Cuánto ha cambiado los precios en este país? Hoy vamos a hacer todo en base a mi experiencia personal y vamos a ir desglosando cuánto se gasta en cada uno para que así sepamos cuánto debes tener como mínimo para vivir en Austria este 2024. Comencemos con el costo del transporte. En este caso les voy a hablar de los carros. Se dice que para tener un carro acá en Austria, debes tener el doble del valor de lo que lo compres. Por eso es que muchas personas deciden usar bicicleta. Nos encontramos en el metro U4 de Viena y les quiero comentar desde acá que el transporte público vale unos 33 euros mensuales si tienes la Yarescarte que vendría a ser esa tarjeta que pagas mensualmente para acceder a todos los transportes públicos de Viena 24 horas al día. En mi caso yo la tengo y si la pago, entonces vamos a empezar a sumar 33 euros mensuales a estos gastos. Si lo que te gusta por ejemplo es tomar un café como a mí y una tortita, como pueden ver en Aida vas a gastar por lo menos unos 10 euros en café y torta y ya si lo que quieres es comer en un restaurante los voy a llevar un rato, no se preocupen, pero esos serían los precios por persona en una cafetería. Ahora, estamos en la Kerner Estrasa que es una de las calles más transitadas y conocidas de Viena y aquí hay muchísimas tiendas en las cuales yo siempre veo por ejemplo Zara, Berge Capulambil, Pican Cloppenburg y puedes ver cómo han ido aumentando los precios señor. Vamos a poner en mi checklist que el gasto por ejemplo en ropa al mes unos 100 euros porque yo no compro tanta ropa así, entonces vamos a sumarle a lo del metro estos 100 euros en ropa y vamos a continuar por el recorrido en la ciudad para seguir sacando cuentas de cuánto uno gasta por acá. Bueno, por aquí estamos y les quiero mostrar. Este jaboncito cuesta 1.99 euros. Ustedes vayan sacando cuenta cuánto gastarían por acá, por lo menos este que también es de mano cuesta 1.49. Hay opciones siempre como más carita, más barata. Jabón para el cuerpo, palmolín, cuesta 3.99 euros. Yo siempre compro acá en Vipa que es una tienda de Viena, bueno de Austria y está en todas las ciudades y en cositas así para la casa yo gasto creo que por lo menos unos 40 euros entre jabón, pasta de dientes, desinfectante, suavizante y todo esto. Los he traído hasta el supermercado Vila que es uno de los supermercados más grandes de Austria y realmente hay muchísimas opciones, sin embargo tampoco es el más barato de la ciudad. Por ejemplo, este pan cuesta unos 2.59 euros. Este trae lechuga, huevo y atún. Díganme ustedes si en sus países es lo que vale o más. Siempre me dicen, yes, es más barato que en mi país. Pues así es en Austria. Mira, miren, este wrap cuesta 2.99 euros y los sanduchitos como estos 2.39. Está bien. Ahora, ¿cuánto gasta una persona en promedio acá en Viena por lo menos para el mercado? Les comento que en mi caso particular, hablando con mi novio, dijimos que gastamos unos 100 euros. Como todo ha aumentado y este mes las cosas han vuelto a aumentar, ya vamos por los 100 euros para tratar también de comer un poco de pollo, carne, ensalada y algunas frutitas también. Hablemos de algo muy importante y es la vivienda. Actualmente me encuentro ahorita en el primer distrito de Viena, en una zona bastante cotizada por aquellos que desean vivir en Viena porque se trata nada más y nada menos que del casco histórico de la ciudad. Vivir aquí, un apartamento de una habitación, por ejemplo, que serían los Einselzimmerbonum, se llaman en alemán y en español serían los tipo estudio, te pueden costar actualmente hasta 1.500 euros. Es decir, solo una habitación, entras, ahí está tu cama, tu cocina y ya. Ahora, si tú me dices, Jesse, ¿cuánto cuesta vivir en otra zona de la ciudad que no sea tan cara como el distrito, a lo mejor 10, 11 o 15? Ya sí puedes conseguir apartamentos de una habitación por unos 550 euros en adelante. Ahora, ¿cuánto costaría un apartamento de dos habitaciones más una sala? Te puedes rondar los 2.000 euros. Y si solo quieres dos habitaciones puras, así, sala y tu cuarto, eso sí costaría unos 700 euros hasta 1.000 euros dependiendo de la zona. En mi caso particular, yo pago unos 750 euros actualmente por un apartamento de dos habitaciones con su cocina, su baño aparte, una sala, un pasillo y un forrán que vendría a ser ese lugar donde entras, dejas tus chaquetas, tus zapatos y todo. Hablemos del seguro médico y la seguridad social. En Austria se paga este monto de acuerdo a tu salario. En mi caso personal, sí que varía porque yo tengo dos trabajos. Los que saben, trabajo en un bufete de abogados y trabajo en una embajada. También hago social media para la cual yo debo pagar impuestos de cada cosa que gano por YouTube, por redes sociales y por cada uno de los trabajos que tengo. Aproximadamente los montos, como les digo, varían, pero puede rondar en mi caso en casi unos 900 euros. Pero como les digo, como con YouTube y todo esto, no se sabe exactamente cuánto vas a ganar. Entonces va a variar cada año. Sin embargo, vamos a poner 900 euros que pago mensualmente en seguridad social, la cual me incluye ir al médico, si me tienen que hospitalizar, si me deben operar, una parte que va a la pensión, una parte que va al impuesto, el transporte público y otras cosas que te deducen ahí. Esto te lo deducen en automático de tu salario y lo que tienes que hacer es que te llega al bolsillo tu salario neto, porque el bruto sería con todo. Otra cosa muy importante es la telefonía móvil y el internet. Obviamente todos necesitamos de esto en este siglo y les comento que por lo menos en mi caso particular, yo tengo la empresa Drive en mi celular y gasto unos 22 euros mensuales por mi plan. Detrás de mí tenemos a la empresa Ainz, que es una de las más conocidas acá en Austin. Y en internet gastamos 40 euros al mes por tener internet en casa ilimitado. Funciona súper bien y es de la empresa T-Mobile. T-Mobile es otra más como Ainz y Drive, que es la mía, pero bueno, todas funcionan muy bien, como les digo, entonces vamos a sumar también el internet 40 euros. Oh Dios, esta cuenta está cada vez más larga. Hemos venido a comer a un nuevo restaurante que está en el centro comercial Big Meat, que se llama Walter, y es de comida de Serbia. Yo pedí un plato que vale 7.70 euros, Franco pidió un plato que vale 8.70 euros y extra. Yo pedí una bebida que es el soda citrone, el limón con soda, que vale unos 3.50 euros y Franco una Coca-Cola que vale lo mismo, 3.50. Ya ustedes hacen el cálculo cuánto vamos a gastar acá. Nosotros lo que hacemos normalmente es salir los sábados, posiblemente los domingos, nos quedamos en casa o salimos, y entre semana a lo mejor alguna vez cenamos fuera. Entonces yo creo que entre comida en la calle también podemos gastar semanalmente unos 60 euros en restaurantes, pero bueno, eso depende de la semana. Yo esta semana en sí podría decir que gasté unos 80 euros en comida en la calle, aparte de lo que es la comida, el almuerzo y eso de la casa. Entonces yo diría que al mes puede que me gaste unos 350 euros en comida en las calles mensuales. Entonces lo voy a sumar aquí porque la verdad creo que sí es un gasto fijo que tengo cada mes. Algo que casi me olvidaba, señores, es que acá en Austria a partir del 1 de enero del 2024 todos los hogares deben pagar el ORF BITRAC, que sería el aporte que se debe pagar en apoyo a la radiodifusión austriaca. Y eso es algo que tienen que sumar a sus gastos porque por casa hay que pagar unos 15,20 euros en Viena. Depende de la ciudad donde vivas, el monto varía, pero en Viena está a unos 15,20 euros. Yo ya lo pagué de una vez, ya les hice un video al respecto, pero bueno, no tengo televisor, entonces estamos viendo algunos televisores, señores, y guau, por lo menos este me encanta, 85 pulgadas y vale 1,829 marca Samsung. Vamos a ver, la verdad los precios están bastante elevados, pero bueno, es otro de los gastos mensuales que deben sumar, esos 15,20 si es bien y si es otro ha sido ustedes pongan en su lista. Por aquí podrán ver algunos de los gastos que tal vez se me olvidaron mencionarles, se los voy a poner por acá para que así puedan sumarlo a su list. Bueno, mis amores, vamos a sumar cuánto gasto yo mensualmente, sumando todo lo que les mencioné durante este video. Los montos van a variar de acuerdo a cada persona, por ejemplo, el mercado sí que depende de cada quien lo que compre, hay gente que no compra tanta carne, que es lo más caro, sino que más vegetales. El apartamento, por ejemplo, depende del tamaño, donde vivas, etc. Pero bueno, en cuanto a mí, estos serían los gastos fijos y ya de ahí, restaurantes y todo eso que a veces varía, ya saben, es un extra. Espero que este video les pueda dar una idea más general de cuánto cuesta vivir en Austria, cómo son los gastos por acá y cómo es la vida. Algo que se deben programar con tiempo, porque créanme que este país no hay que subestimarlo, porque es totalmente diferente a nuestra cultura. Así que espero que esto les sirva de orientación y recuerden seguirme, chicos, en todas mis redes sociales si ustedes quieren saber más sobre la vida en Austria. Los quiero mucho, sigan adelante con sus sueños y cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar por aquí o a través de mis redes sociales. Y recuerden que si necesitan asesoría personalizada me pueden contactar a través de este email. Los quiero y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!